Bueno, ahora vengo a traerles un deck que creo que ya conocen bastante bien. Es un Highlander Priest, nada más que con la única peculiaridad que yo meto de Darnes. Estaba mirando los videos y me di cuenta que no lo había subido. Y realmente, de Darnes, es una carta muy buena contra Mirror Match, ya que al generarle las tres velas en el deck del oponente, no puede tirar a raza y reducir el costo de su poder de héroes. Es una. Contra Vic Spell, pues este hechizo lo puede llegar a castear con sus minions. Entonces, es una carta que le está quitando ventaja. Contra Druida, es una carta muy fuerte, ya que Druida jala demasiado. Pues como que a Darnes es muy fácil meterle mucha presión al oponente, entre otras cuestiones. También meto el Silencio de Cuatro, que creo que ya ahorita es muy usual que todos lo metan, porque hay mucho Rhinolok, aunque realmente este deck sí le puede ganar bastante fácil al Rhinolok. Lidia muy bien contra Agro. La verdad es muy versátil, odiado por muchos, amado por otros. Vamos a jugar unas partidas con él, unas dos, para que nada más que lo miren. Espero que me toque alguno de esos match que digo yo, que es donde tienes ventaja gracias a esa tech que metes. Bueno, ya no se le puede llamar tech. He visto que muchos jugadores la usan su mazo y realmente yo lo llevé a algunos... Estuve ranqueando con él y me ha servido bastante. Lo llevé a la Copa América, no llegué tan lejos. Llegué como a sexta ronda del normal. No, quinta ronda del normal y sexta ronda del loser. Porque pues ahí me sacaron, ojalá hubiera pasado, hubiera jugado el domingo. Pero pues lástima, espero esta semana poder jugar de nuevo. Y pues este es un mazo que realmente yo llevaría, más que nada por lo mencionado anteriormente. Aquí me voy a dejar la Clériga y voy a buscar el Arnest, espero que me salga. Porque es una de las cartas que más ventaja me da contra este match. Independientemente, si es Vick Spell o... ¿Cómo se llama? O Razakus Priest, de Arnest es mucha ventaja contra él. Si es... ¿Qué otra versión pueden jugar ahorita de Priest? Si es una versión... O te queda con aumentar la salud y igualar y todo eso. Hay manera de lidiar con ella, entonces tampoco es tan problemático. Y el Vick Prez sin Spell. Ese también es como que... Si me lo pensaría un poco más. Pero sí puedes llegarle a ganar. Tienes que jugar tranquilo, lento, intentando cuidar los recursos y todo. Pero sí, realmente sí le puede ganar a todo. Es por eso que muchos odian a Priest y hacen muchos memes de lo mismo. Porque realmente le puede ganar a cualquier cosa ahorita. Y más cuando te tiran Raz en turno 5 y cuando te tiran Leca en turno 8. Es como que ya me riendo. No tiene caso. Ok, tiro Clériga. Turno 1. Vamos a saludarlo. No pongo el deckliss tampoco del lado izquierdo. Porque ya que es un deckliss bastante largo. Y realmente no es como que cambia mucho la dinámica del deck. Yo lo que no meto es la magia que reduce el costo de los... Digo, el ataque de los minions del oponente. La poción esa. Y tampoco meto la que mata los dedos o menos del campo. Porque pues no meto el combo en sí. Y esto para lidiar contra Agro. Aunque también te puede ayudar a lidiar contra otras cosas. Por ejemplo, contra Kubolok. Obviamente no quiere dejar al minion en campo. Por la poción. El 2-2 con el sector. O... También metes los silence para lidiar contra este tipo de decks. Entre otras cuestiones. Creo que se ha tardado mucho. Ok. Como he mencionado anteriormente. Yo grabo corrido. Entonces... Ese no con todo. Vamos ahorita a 0-0. Pongámosle que... Ese no fue un... Un match realmente. Me hubiera gustado que hubiera sido un Rosaku. Y como hubiera sido de Arnet. Para que vieran... Que lo traba mucho realmente. De hecho... Hace rato. Estaba jugando un match. Justamente un tipo... Le tiré el de Arnest. Y como que se le fue el rollo. No sé. Y él tiró su raza. Y no se le redujo el costo. Del poder de él. Y fue como que... What? Y se rindió. Y para mí fue muy gracioso. Pero a la vez fue como que... Ok. Imagínate que te hubiera pasado a ti. Si me... Puede llegar a pasar la situación. Yo sé que de repente se te va la onda. Cuando estás jugando. Y dices tú... Ah, ok. Tiro raza. No tengo cartas repetidas. Pero se te olvida que anteriormente jugaron una carta que te metieron. Copias en el leg. También está la carta de 7 para lidiar contra el Mirro Match. What? Nunca me había tocado una zanahoria dorada. Eso es nuevo, eh. Nunca me... ¿Es una zanahoria o es un betabel? No sé qué es. Oh, mira. Perfecto para el Mirro Match. Si era un betabel, ¿verdad? Puedo tirar ahorita a Attack Creeper y luego darle salud. Para jugar en curva. Vamos a hacer... Vamos a hacerlo. A ver qué tal funciona. Lo mato... Significa que no genera robo. Prefiero silenciarlo. Así juego con la curva bien. Puedo ir todavía atacando y así. Tampoco es como que una amenaza ahorita el minion en el campo. Ya que tiene de Arniss ya se le va a pensar más en... Y por ejemplo aquí ya tengo como lidiar contra... Contra este minion. Yo creo que meto de Arniss porque siento yo que... Mete más presión ahorita. Le quito mucha jugada. O sea, le quito realmente raza. Que ya es turno 5. Entonces le quito por tirar raza. Esa es una. Dos. Si tira... ¿Cómo se llama la carta? Chaus and Scents. Algunos de los targets de las magias... Viene siendo... Justamente esa carta. Ojalá. Si silenciara esto... Lloraría yo creo. Ajá. Yo creo que lo mato nada más así. El problema es que trae mucho su jugada. Porque ya que no puede tirar raza a gusto... Si la pinzas un poco. Vamos a darle la salud a él. Espero no haber cometido un error ahí. Y está en turno 7. Me puede meter los minions al deck. No creo que lo haga. Vamos a dejar la verdad. Vamos a dejar la Shadow Vision. Era Shadow Vision. No Shadow of Scents. No sé por qué la componí. El de acá. Ok. Veamos. Yo he tirado... Poción de dragón. Eso significa que... No sé tirar... Esto y ir a la cara. Vamos a hacerlo. Si no sabes si tirarla... Porque esto me cura. Ahora me va a hacer daño... Gracias a la Ocean Eye. Ok. Ocean Eye. Proba. No lo voy a alcanzar a matar. ¿Qué cartas me quedan en el deck? ¿Me queda Silencio? ¿Me queda...? Vamos a buscar... Para meter las... No, no salió. Poción Humanes. Lo más seguro es que me... Me... Robé... Con la poción de él. Al... Blood Hoarder. Pero... Ahí está, mira. Justamente lo que dije. No se reduce el costo. Entonces es... Eso es lo que... Lo que realmente jode muchas veces al deck. ¿Ve? A eso me refería. Ah, miren. Nos vamos a robar, ¿no? Vamos a la cara. Vamos a robar como locos. Y ahí es donde digo... Si grabas demasiado a tu oponente con The Darnest. Entonces sí es bueno meterlo en el deck. Yo lo recomiendo. Ahí está. ¿Qué? Ok, robas y ya haces daño de la cara nada más. Vamos a ir por una poción de 5. Hay dos Minions. Roba dos cartas. No, nada más, ¿no? ¿Qué? Ok. Realmente queda rob... Está robando, ¿eh? Se me hace un poco raro que... Este robe y robe. Si sabe que está The Arnest en el deck. Las cartas de The Arnest en el deck, perdón. Pues en ese caso... Yo pienso que hago esto. Prefiero que... Siga robando. Realmente él se va a ir a fatiga. Me voy a invocar The Arnest. Aparte... Tiene que tirar un Shadow Wardet en The Arnest y así. Entonces... Yo creo que se le está guardando para ese momento. Pero sí. Es que realmente ya... Ya ha perdido completamente su win condition. ¿Qué? Sigue robando. No entiendo para qué sigue robando, ¿eh? Otra... Otra vela. ¿Qué? 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 ¿Ruli? ¿Me puedes convocar The Arnest así? ¿Por qué lo haces? ¿Se quiere suicidar, eh? Creo que ya se va a rendir. Wow, todavía no es la última vela, ¿eh? Bueno, perdí a Never Surrender. Nunca se va a rendir ese tipo. Y... Vamos a joder un poquito nada más. Ya la siguiente que sale... Quedan dos. Queda... Ah... ¿Cómo se llama? Raza. Y queda Belén. Entonces... Tiro aquí. Ciro esto aquí. Pego. Sale Raza. Lo demás lo voy a dejar para tirarlo junto con Belén. No le podrá ganar ahorita en fatiga. Es que... ¿Qué le queda? Queda su Belén. En mano yo tiro la Holy Smile. Le queda una... Mind Blast. Mind Blast. ¿Le queda un Shadow World Dead? ¿Cuántos tiene de esos tipos? ¿Cuántos tiene de esos tipos? ¿Cuántos tiene de esos tipos? ¿Voy a la cara o mato? ¿Los voy a matar? Son dos más... Ahí está. Veinte, veinte. Tira tu Shadow World Dead. Tienes tres de mala para tirarlo. Y no sé qué voy a hacer con los demás. Shadow World Dead aquí. Poder. Poder. Vamos a ver. Los de fatiga. Vamos a ver todo, ¿veis? 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 Asegurando el Winner en el cinturón porque lo que le queda es regresar a un level deck. Le queda un Profeta Belén. Le queda una... Mind Blast. Le queda... Una de esas para robar. Una Novice Engineer. Le queda a Kazakus que se lo di de nuevo. Bueno, estuvo bastante largo el match. Y más que perdimos tiempo con el primero que no funcionó. Creo que lo voy a dejar hasta aquí ya. Se dieron más o menos cuenta de por qué es muy versátil. Y como les digo, contra Druya ya que tienen la Ultimate Infestation o creo que así se llama la que... La de costo 10. Le roba muchas cartas. Cuando le metes de Arnes se la pinza mucho en robar. Porque dice, si invoca ese 20-20 realmente no tengo algo para tumbarla. No meten ahorita nada para matar a un minion así fuerte con una carta. Realmente no es una manera fácil de lidiar contra él. Y pues si quieren probar el deck, el link se lo voy a dejar en la descripción. Aunque realmente no es mucha variación. Nada más es meter de Arnes que me haga una cosita y ya la pueden hacer a su gusto. Y pues sería toda mi parte. Nos vemos la próxima. Hasta luego.